Me dices que te marchas, que ya no hay vuelta atrás Que de mi tú ya estás harta, y que no volverás Solo un favor te pido, si agarras tu camino, ni pienses regresar Que eres una belleza, eso es algo muy cierto, hermosa de pies a cabeza Pero sin sentimientos, no sé lo que te pase Siempre con tus corajes, si no nací perfecto Te rogué una o dos veces, dicen la tercera será la vencida Pero aquí no parece, si ya te marchaste, que Dios te bendiga Fuiste tan importante como traer un chicle que ni sabor tiene Tal vez suene arrogante, pero ya habrá otra que si me deseen Para qué continuar, de una vez me pongo a buscar Si lo que sobran son mujeres Y lo que sobra aquí en el mundo, son las benditas mujeres Se terminó tu horario de miles de atenciones Olvídate del canario, que te traía canciones Ya todo se ha acabado, tu tiempo ha terminado No te hagas ilusiones Te rogué una o dos veces, dicen la tercera será la vencida Pero aquí no parece, si ya te marchaste, que Dios te bendiga Fuiste tan importante como traer un chicle que ni sabor tiene Tal vez suene arrogante, pero ya habrá otra que si me deseen Para qué continuar, de una vez me pongo a buscar Si lo que sobran son mujeres Gracias por ver el video